Para nosotros, las palabras empeñadas tienen valor. Por eso, con responsabilidad y esfuerzo, las transformamos en realidad. El Trebol, Gobierno Municipal. Hacemos trabajos desde los chicos de primer año hasta sexto. Hay algunos trabajos elementales y otros sí, con mucha profundidad. Y bueno, se perseguía, dentro de lo que vos decías, ambiciosa, la idea de que los chicos puedan explicar de la mejor manera su trabajo, lo que hicieron. ¿Qué se mostró o qué se muestra dentro de lo que tiene que ver con esta expotecnia? Trabajos prácticos, trabajos realizados en clases, trabajos aúlicos, proyectos, proyectos empezados este año y bueno, que están, algunos están a mitad ser, porque justamente es un proyecto y tiene su proceso. Algunos elaborados o terminados y bueno, otros recién al inicio. Vimos algunos trabajos que realmente son llamativos, ¿no? Que nos podés contar acerca de, fundamentalmente en cuanto a lo que es la parte tecnológica. Sí, la idea era generar proyectos desde el reciclado, desde la energía y bueno, hay muchísimos, hay variados. Hay un fuerte llamado, hay un fuerte llamado a la concientización con el tema del reciclado, ¿no? Por lo menos hay un par de trabajos que insisten y que hablan mucho sobre esto. Y es una problemática que tenemos no solo en el trébol, sino a nivel mundial, así que bueno, se abordaron muchos trabajos desde ahí, justamente de esa temática. ¿Cómo fue la convocatoria del público? Que vimos que el miércoles, el día de la inauguración, fue importante, ¿no? Hubo a salón lleno. Sí, hubo mucha rotación por suerte, tratamos de buscar un horario como para que las familias puedan venir. Al principio muchos chicos, muchos egresados y sí, la verdad que sí, hubo mucho movimiento. Vinieron a visitar los talleres, los egresados se interesaban justamente por ver los cambios y bueno, hay bastante y hubo mucha gente, mucho movimiento. ¡Suscríbete al canal!